Y seguimos hablando de empresas públicas porque ha sido cesado el hasta ahora gerente de Gandía Pro Tour, Alberto Suárez, y el nuevo es Carlos Volta, que hasta ahora era adjunto a la gerencia del Hotel Biarritz y quien además ha sido secretario ejecutivo de promoción económica de nuevas generaciones del Partido Popular de Gandía. La Junta General Universal de Gandía Pro Tour, que como saben es la empresa mixta de turismo con participación empresarial y municipal, se constituía ayer. Su presidente es el alcalde de Gandía, Arturo Torró, y cuenta con tres miembros del Partido Popular, dos miembros de la oposición y seis miembros de los empresarios. El nuevo gerente, Carlos Volta, ha explicado que va a coordinar este organismo con el tejido empresarial y también va a dar mayor difusión de los eventos organizados desde Gandía Pro Tour. Vamos a través de eventos, a través de la promoción de convenciones, de ferias, a través del deporte, a través de todos los medios que tenemos, a través del tejido empresarial sobre todo, y siempre contando con ellos para todas las decisiones y coordinando con ellos todas las iniciativas. Ellos tienen la experiencia, ellos nos la transmitan y a través de esta información, de toma y daca, iremos sacando las cosas adelante, difundiremos adecuadamente, comercializaremos y, bueno, esperemos que dé un buen resultado. Carlos Volta ha señalado que en estos dos años en los que la empresa mixta lleva trabajando no se han llevado a cabo demasiadas iniciativas por el freno que, dice, suponía el gobierno anterior del Partido Socialista, por lo que afirma que van a cambiar muchas cosas. Al parecer van a volver a potenciar desde Gandía Pro Tour el sol y la playa. Bueno, ha desarrollado muy pocas iniciativas porque el gobierno pues le impedía, había una resistencia muy grande, estaba todo direccionando hacia unas cuotas de mercado desde nuestro punto de vista inadecuadas. Bueno, nosotros lo que tenemos que cuidar fundamentalmente es nuestro turismo de sol y playa y a través de este turismo y cuidándolo, ir poco a poco captando nuevas cuotas de mercado y haciendo una oferta complementaria, entre ellas pues está la cultural, la de convenciones, la de ferias. Toda esa oferta tiene que mejorar el resultado que nos da el sol y playa. ¡Gracias!